Es muy grande, hay también San Marquinos Anónimos que están siempre en una acción directa de promoción de mejores condiciones de vida en la sociedad y por eso es que San Marcos frente a estos dos problemas estructurales, especialmente el de la renta, que tiene sus consecuencias en el personal y tiene sus consecuencias en las atenciones de las necesidades de servicio, pues sabe entregar a la sociedad peruana y también a la universal, a la gente tan calificada que, en el caso de la literatura, María Evo, estudiante de ciencia para medicina y Mario Argariosa, el premio Nobel, el primer premio Nobel de literatura peruana. Así que por eso tendríamos una sesión sumamente larga, o quizás un periodo de sesiones para poder hacer una presentación de los logros y de los frutos de esta Universidad de San Marcos. ¡Viva San Marcos! ¡Gracias! 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 El doctor E. L. Huerta Ramírez se ha desempeñado como miembro del Consejo Nacional del Instituto de Cáncer en 1938 y galabondado por el Secretario de Seguridad de los Estados Unidos con el premio de innovaciones y intervenciones del año 2004, al ser destacado como un modelo de adopción clínica preventiva. Presidente de la Sociedad Americana del Cáncer en los años 2007-2008, siempre el primer presidente de la CINESC a disponibilidad de la Sociedad Americana del Cáncer en el Instituto de Cáncer del NETSTAT Washington Hospital Center en Washington, DC, y colaborador médico de la Cátedra de CDN en español, considerado como una de las fuentes de información médica en español más confiables de los que se han estudiado en América Latina, que enero en el uso de los medios de comunicación como fines o educativos de salud a nivel nacional e internacional, que debido a su amplia trayectoria profesional ha sido merecedor a los dos premios como premio de liderazgo, autorizado por la Asociación Nacional de Salud Pública en el año 2007, premio a Walter C. Álvarez, autorizado por la Asociación Americana de Escritores de Medicina en el 2011, premio a Espíritu de la Vida Internacional en el 2012, premio a Humanitario en el 2005, autorizado por el Centro del Cáncer de la Universidad de George Washington, premio a Humanitario en el 2016, premio a Humanitario en la Academia de Ciudad de Crisis del CE cáncer y el formulario de la Cámara de Salud Pública en el 2013, diez miembros por el complemento de la Asociación Americana de Medicina en el país, centro a la Asociación Nacional de Medicina en el моo de los medios afiores. El doctor Gémez Envillo Huerta-Ravides es autor de diversas publicaciones en los que se destacan los libros La Salud Hecho Fácil, Consejos Vitales para Ligar Abierto, Lo Más Joven Posible, confundando el cáncer una guía para los pacientes y familiares, entre otros participando en una de esas conferencias, revistas, médicas y programas de salud, radiales y progresivos en el estudio de la extracción. Y con nuestro oído, el miembro de fecha 30 de mayo de 2015 del Departamento Rectoral de Comandaciones, Ciencias y Humanidades, propone obritar la distinción del doctor Those realizar UFG, dedans,비 a su reconomía legislada y generalmente. Y estando acordado por la Comisión de 내�ula y desempeñado, y a las prof. Fíosieles conferidas por la ley militaria 32 lee deγάis, se resuelve, primero, conferir la distinción del doctor Carlos Rosa al doctor those realizar Gracias. Muchas gracias al ingeniero Raúl Pizarro, secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha procedido a dar lectura de la resolución rectoral que otorga la distinción de doctor Honoris Causa al doctor Elmer Huerto. Señores integrantes de nuestra mesa de honor, asistentes, tengan la amabilidad ponerse de pie. Se invita al doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que proceda a investir al doctor Elmer Huerta como doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. 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 Agradecemos al doctor Pedro Botillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha procedido a investir al doctor Elmer Huerta, el doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.